Bueno, Néstor Girolami, ¿te quedaste con el mejor registro en lo que fueron los entrenamientos en la tabla general? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Eso no quiere decir nada, simplemente que estamos funcionando bien. Hay mucho todavía por delante. La clasificación es una clasificación muy importante acá en Rosario porque la carrera es muy difícil de sobrepaso. Entonces, todo lo que uno pueda ganar en términos de puestos en clasificación son puestos que difícilmente se recuperan en la carrera. ¿Te deja algún parámetro este tiempo o se trabajó durante los dos tandas de entrenamiento para pensar en eso, en lo más importante del fin de semana que es la clasificación? No, la verdad que se trabajó para la clasificación porque es lo más importante, como bien decís. Después en carrera, si el auto está medio segundo más lento, es muy difícil generar maniobras de sobrepaso. Entonces, para nosotros el punto más fuerte es la clasificación y estamos trabajando para eso. Bien, te deja tranquilo que el equipo mostró un buen funcionamiento en general en lo que fueron las dos tandas de clasificación, incluso haciendo el 1-2 en la última. Sí, sí, pero estamos muy cerca. Esto no hay que relajarse. Hoy estamos primero y segundo ahora en este segundo entrenamiento y la clasificación es otra historia. No se sabe cómo va a quedar el piso, no se sabe cómo va a estar la condición de pista al momento de clasificar. ¿Te tranquiliza por ahí el funcionamiento que tuvo en los dos pisos el auto? Porque la primera tanda fue incluso más mojada que lo que fue esta segunda y las últimas vueltas que es donde cae tu tiempo, el piso empezó a mejorar. Sí, por eso te digo, vuelta a vuelta el auto va mejorando porque se va secando la pista y todos mejoramos. O sea, la verdad que si la condición de clasificación es así, el auto que abra vuelta último va a tener más ventaja sobre el que abra primero. Entonces, es difícil calcular para abrir último porque por ahí te baja la bandera al cuadro y no pudiste abrir. Bien, ¿cómo se piensa este tipo de competencias con dos carreras en la misma fecha? Un sábado también apretado en lo que es el cronograma. ¿Cómo se trabaja más que nada en lo que es en la primera carrera? Cuidando el auto seguramente para lo que va a ser el domingo. Sí, trabajamos de la misma manera. Básicamente esperando que se vaya desarrollando el fin de semana, pero estando atento a una condición climática que no sabemos cómo puede ser al momento de clasificación. Bueno, que sea un buen sábado, que la clasificación, que lo más importante, salga de la mejor manera y que tengas un gran fin de semana. Gracias por pasar por un dosport. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y el cariño para toda la audiencia y invitarlos a que vengan este fin de semana.